Hola, mi nombre es Anaí Choque-Rebolla y soy una emprendedora. El batir es difícil, el batir hay que sacar músculos. Hace más de 8 años que Anaí se hace cargo del emprendimiento de su mamá, el mismo que inició ya hace 20 años. Este emprendimiento es desde mi mamita, esto es hace 20 años ya que está mi mamá aquí, todos lo conocían como la cochelita. Entonces ya de ahí al tiempo se ha enfermado y ya yo nomás ya estoy. Esto es hacerlas de canela, de maracuyá, hacerlo artesanalmente. Este emprendimiento es la principal fuente de ingresos de su familia. Sí, ese sí, ese es el principal. Ahorita yo tengo mis dos sobrinitos que son huerfanitos y a mi mamita más que todo. Para sus medicamentos más que todo. Anaí incentiva a las personas a que no dejen de luchar por sus sueños. Que le echen ganas y que luchen sobre todo, sobre todas las dificultades que se vienen, porque después ya el negocio va surgiendo de a poco y ya, como cuando la gente te conoce ya, vas hacia adelante. Jueves, sábado, domingos y feriados, usted puede degustar los deliciosos helados de canela, maracuyá y leche. Hay desde 5, desde 7, desde 10 y los escolares que siempre de un pesito compran. Y no se olvidan de un bolivianito. El aíto, ¿catea y canelita, maracuyá, mamita? Canelita, maracuyá linda. No, no, siempre, mamita, canelita, maracuyá. Este sector fue auspiciado por Confiar en ti es la clave para alcanzar el éxito. Confía en tu esfuerzo y trabajo. Banco FII, eres tú.